Pues el uno es el hogar o negocio para establecer la independencia. Este es un gran, gran lugar para abrir algo nuevo. Gran lugar para abrir tal vez un negocio nuevo o tal vez si quiero ser independiente, me quiero ir a vivir sola o solo. Es un gran lugar que nos llama o nos invita o nos ayuda a esta energía del uno, que es me paro en mis propios pies. Es un muy buen lugar para negocios, el uno. Promueve la innovación, la individualidad, la ambición, el impulso, el liderazgo. El uno es el líder. Entonces usualmente un negocio que está en una vibración uno tiene mucha, me vienen dos cosas aquí, tiene mucha como afluencia en que todo lo que plante, todo lo que inicie, todo lo que lance, se da. Todo se florece. Entonces esto es genial. Y también el uno es el líder. Es el que va hasta delante del grupo. Entonces usualmente los negocios o casas que tienen el uno como su energía son casas que van a promover que te impulsen, que salgas adelante, que te conviertas en el número uno de algo. Asimismo, el uno es la personalidad que apoya el trabajo por cuenta propia y también una carrera activa. Entonces si quieres trabajar en equipo, no es el mejor lugar el uno, pero si el trabajo o la naturaleza de tu profesión o de tu actividad tiene que ver mucho con hacerlo yo, es genial esa energía. Promueve mucho la individualidad. También alienta a las personas a mantener su independencia, autonomía y libertad personal. Usualmente cuando tenemos la energía del uno, nuevas oportunidades llegan a ese lugar. Nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas ideas, nuevos panoramas están presentes con esta energía. También el uno enseña lecciones sobre confianza en uno mismo, valor y determinación. Entonces si sientes que requieres un poco más de confianza, si tal vez te sientes un poco tímido para salir al mundo y te sientes un poco como que estás en tu burbuja, cambias tu casa a un número uno y te vas a empezar a sentir como de ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy seguro de mí mismo! ¡Yo puedo para adelante! Y esto nos ayuda siempre a poder, como hace el uno, pararnos en nuestra confianza y en nuestros propios pies. Asimismo, el uno es poco recomendable, como les decía, para la unión familiar o para un lugar donde quieres que la gente trabaje en equipo porque en la energía del uno usualmente cada quien está en lo suyo. Entonces, por ejemplo, justo me pasó en casa de mi mamá que mi mamá vivía en una casa energía uno y así era, como que cada quien estaba en su cuarto, cada quien en su celular, cada quien comía separado, o sea, como que no había tanta unión y esto es porque el espacio del uno es así. El uno promueve el estar conmigo, no tanto el estar con otros. La gente en ese espacio disfruta pasar tiempo consigo mismo, como les decía, y hacer actividades en soledad. Y también es un genial lugar para iniciar proyectos y sembrar semillas de éxito. Recordemos que la energía del uno tiene el don de la siembra. Esto significa todo lo que sembramos en la energía del uno será gran lugar de nuevo para lanzamientos, para proyectos, para iniciar cosas, porque aquí la tierra es fértil para germinar energéticamente. Algunos puntos, tres pros y tres cons del uno para que quede como un pequeño resumen. En pro o en beneficio, el uno es un gran lugar para una vida activa, para generar proyectos. También es un perfecto lugar para encontrar el éxito y establecer la independencia. Por ejemplo, si quieres, estás en un trabajo que no te gusta y quieres empezar un negocio para tener independencia, pero no te atreves porque es como estás muy seguro en el trabajo, tienes un poco de miedo de que no funcione, puedes poner tu casa a una energía uno y el uno te va a ayudar y te va a sostener en que todo lo que inicies sea bendecido. Asimismo, como pro, tenemos que es un lugar que trae individualidad, que trae liderazgo y trae logros. Y que parte en la parte negativa podemos encontrar en el uno negativo egoísmo y exclusión de los demás, es decir, solamente pienso en mí, en mí, en mí en este espacio. También puede ser un ambiente solitario porque de pronto tanto uno, yo, 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 puede ser un poco, sí, puede traer soledad a la gente que está dentro y también podemos encontrar dentro de este espacio autoritarismo y dominio. Ajá, entonces, ojo a los que viven en casas uno, espacio uno, ojo con qué tan controlador o controladora me vuelvo en este lugar. Ajá, ok, genial. Pregunta Minerva, ¿se tapa el número antiguo y se pone el número nuevo? No, vamos a ver al final, vamos a ver al final cómo se hacen las modificaciones. Entonces, ahorita usted solamente lo que les recomiendo, obviamente, es que usted reciba la energía, o sea, recibe lo que está viviéndose aquí, integra lo que es la energía de cada espacio, elige cuál te gustaría y después vamos a ver cómo se modifica. Ok, ok, genial. Entonces, vamos a...